Un homicidio a balazos ocurrió en la colonia Casa del Niño, ubicada en la ciudad de Uruapan. Unos testigos de lo sucedido dijeron a la policía que los asesinos se desplazaban en una motocicleta. Estos criminales consiguieron darse a la fuga con rumbo desconocido. Recientemente, el fallecido había sido exhibido en las redes sociales después de ser golpeado por unos ciudadanos que lo señalaban de ladrón. Lo anterior se supo en el trabajo periodístico. El hecho fue en la calle Niño Artillero, por donde caminaba la víctima cuando de pronto fue agredida a tiros y los proyectiles dieron en su humanidad, lo cual cobró su existencia. El caso está bajo la investigación de la unidad especializada en la escena del crimen. Asimismo, fuentes policíacas no revelaron el nombre del finado, pero sí trascendió que este era conocido con el alias del Tito, mismo que, como se mencionó, fue exhibido hace algunos días en redes sociales, en las cuales se señaló que fue atacado a golpes por la gente, la cual subrayó que eso le serviría de escarmiento para que no continuara con atracos. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron el deceso. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Informa para Red 113, Javier Magaña.